Bueno, selectividad de economía de la Castilla-La Mancha 2005. Y es una empresa que fabrica un solo producto, obtiene 523 unidades diarias del mismo. Eso que se llama, output, ¿no? 523 unidades. Que vende a 3 euros la unidad. 3 euros, unidad. Vale, entonces, ¿qué dinero le entra? Pues le entra, 523 por 3, 1569 euros. Muy bien. Ahora dice, para su fabricación, inputs, consume diariamente 175 kilogramos de materiales. Material. Un moned que vende, que valga 3 euros. Unos muñecos. Material. 175 kilogramos. Que le cuesta 2 euros el kilo. O sea que se gasta 350 euros en materiales. Y emplea 12 trabajadores. Mano de obra. Y al final todo es cómo organizar la información. Mano de obra. 12 trabajadores. 12 trabajadores. 58 euros diarios. Uy, pues ya ganan más que yo. Entonces se gastan, 12 por 58. 696 euros. 696 euros. Entonces yo por un lado. Tengo de output. 1569. Y de inputs en total. 350 más 696. Valorado en euros. Y me dice. Calcula la productividad global de la empresa. Productividad global de la empresa. ¿Esto qué es? Esto es. Los inputs. Partido de los outputs. Digo, los outputs. Partido de los inputs. Por cada 1.046 euros que se gasta. Gana 1.569. Es decir. Que por cada euro que gasta. Gana 1.5. Guay del Paraguay, ¿no? Está ganando dinerito. Si le sale menos que uno. Malo. La productividad de la mano de obra. La productividad de la mano de obra es. Lo puedo hacer en unidades. O en euros. ¿Vale? En unidades sería. 523. Partido 12. Quiere decir. Que cada empleado hace. 43,58 juguetes. Muñecos. Por empleado. ¿Vale? Montando ahí. Brazos, piernas, cabezas. Y la productividad de la mano de obra. En euros. Es el dinero que le saca. A lo que se gasta en empleados. Es decir. Si gana 1.569 euros. Si se ganan 696 euros. Son 1.569. Partido 696. 2,25 euros. Por empleado. Por empleado. Por hora de empleado. ¿Vale? O sea. Por cada euro que se gasta. Gana 2.25. Y luego no pueden subir sueldo. Y ahora te dice. Compare la productividad con la del sector. Si la productividad del sector. Es. 1,35. Es mayor. ¿Por qué puede ser mayor? Pues puede ser mayor. Porque los empleados. Estén mejor formados. Entonces. Montan los muñecos más rápido. O. Usan una tecnología mejor para hacerlos. Tienen máquinas. Que los hacen más rápido. O que más. Puede ser. Que les sean más cojones. Que también puede ser. Que esto no te lo van a decir nunca. O que.